Tampo mima muy de Tampo mima jibye Tampo mima yuye Shumuala Dwayne Chile emya de Mye chao si siya Tampo mima go Dutriya nelo Tampo mima newe ya Lelo daja kebi Oh ne ne nyanya Dutriya luan neda Nghye tampo mima nele Dutriya nede Tampo mima jibye Dutriya ne je Dutriya neje Dutriya neje Tampo mima jibye Tampo mima jibye Dutriya neje ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!